Tanto de piernas como de brazos, en los que vamos a intentar siempre practicarlo sobre colchonetas para evitar todo tipo de lesiones y de trabajos extras sobre zona demasiado rígida y siempre puede ocasionar problemas tanto en los tendones como en la culda vertebral. El primer ejercicio sería el de saltos a dos piernas, el más sencillo, el más controlado intentando que la potencia se concentre claramente en todo el tronco y como se ha planteado al principio, que sea sobre colchonetas para que la tensión y el trabajo se absorba claramente sobre las colchonetas y la columna arterial no tenga mayores problemas. Entonces, el segundo ejercicio, aunque esto solamente es un ejercicio informativo, sería un tipo de ejercicios de frente a la colchoneta y en el aire se hace un ejercicio de giro de 180 grados de forma que el movimiento sea lo más continuado. Seguimos procurando que el salto sea lo más dinámico posible, coordinando tanto tronco como piernas y que sea bastante estimulante para todo el grupo. Procurar que el giro sea siempre a dos piernas, conseguir que el salto sea siempre de frente, de tal forma que al caer, intentemos. Siguiendo con los ejercicios de dos piernas, realizaríamos este ejercicio de slalom, de movimientos de zigzag, comprobando que los movimientos sean muy vivos de tobillos, tanto derecha e izquierda, pero muy vivos de gemelos, muy interesantes para los tobillos también, insistiendo en que los movimientos tienen que ser sobre zonas blandas para evitar todo tipo de traumatismos. Entonces, aumentando ya el tipo de capacidad y de intensidad, haríamos trabajo sobre una sola pierna, aunque repitiremos un poco la tendencia y el tipo de progresión, como sería el de saltar a pata coja, como con la derecha. Naturalmente el movimiento es mucho más activo, mucho más fuerte, reclama mucho más interés en cada pierna y lo que interesa en este tipo de trabajo es que se note claramente cuál es la pierna más fuerte y cuál es la más débil, porque no solamente no hay que olvidar la pierna más débil, sino que hay que trabajarla al doble para conseguir igualar el tipo de trabajo, ya que luego en agua, este tipo de deficiencia se nota en porteros por la falta de tensión, en un tipo de los anglos o bien en los jugadores de campo, para evitar el tipo de esfuerzos en un lado o otro descompensado. Igualmente, este tipo de fuerza de pierna se hace, igual que la anterior, en eslalo, procurando que el esfuerzo sea muy intenso y comprobar que el trabajo de los bobillos es muy activo. Este mismo trabajo se puede hacer con alza, en este caso vamos a utilizar la goma, que utilizamos también en las sesiones de agua para saltos de piernas, utilización de paraporteros o para cualquier tipo de movimiento de jugadores, y la vamos a utilizar también, ya que el hecho de que sea un elemento bastante ligero no implica trabajar con temores, se puede tropezar sin tener problemas de accidentes y que esto conlleva un trabajo mucho más intensivo. Entonces, con una alza que podemos plantear aproximadamente de unos 30 centímetros, vamos a intentar hacer este slalom que hacíamos anteriormente, a dos piernas, procurando que el trabajo de salto sea lo más fluido, intentando mantener siempre el equilibrio y que el trabajo de las impulsiones sea lo más activo posible, con la actividad de los gemelos lo más funcional. Entonces, la misma progresión se puede realizar anteriormente con slalom a una sola pierna, intentando que el movimiento que sea que esté activo se procure hacer siempre intentando no cometer errores y saltar lo más rápido posible. Naturalmente se ha hecho con la derecha, pero evidentemente hay que hacerlo tanto con la derecha como con la izquierda para evitar las posibles deficiencias de una pierna respecto a la otra. De derecha a la izquierda, con el tipo de series a valorar. Y como final de saltos de piernas sería este tipo de ejercicio de frente, de espaldas, consiguiendo que el movimiento sea lo más coordinado, no perder la frecuencia de saltos. Y no importa relativamente que se pise la goma, ya que el accidente está totalmente evitado a causa de que el elemento o elemento a sobrepasar no tiene mayor problema.